Por mucho que algunos medios de comunicación digan que la inversión en arte es mucho más rentable que la bolsa, por ejemplo, la verdad es que la inversión en arte es compleja. Acercarnos al arte con la idea de revalorizar nuestro capital y de invertir y obtener unos réditos económicos es un tanto peligroso. Realmente es difícil saber qué obras se van a revalorizar. Es muy difícil, por otro lado, acceder a obras de artistas que sean muy reconocidos o que estén muy consolidados porque su precio es muy elevado. Incluso muchas veces esos autores luego bajan de precio. En este vídeo vamos a intentar hacer 10 consejos para tener en cuenta a la hora de comprar una obra de arte que siempre nos ha de gustar, pero en la cual tengamos la intención de que sea una buena inversión para nuestros ahorros. Estéis en el canal Matidia dedicado a la inversión en tangibles, en objetos que podemos tocar, y os recomiendo que si os gustan estos temas os suscribáis. Si os gusta el vídeo, darle un like que me ayuda a seguir trabajando en estos temas. Compra obras que te gusten. Efectivamente, el primer consejo y más importante a la hora de invertir en arte y escoger una pieza es que nos diga algo, que nos provoque algún tipo de emoción artística. ¿Por qué? Porque en caso de que la inversión resulte fallida, de que esta obra no se revalorice, al menos podremos haber disfrutado de ella durante el tiempo que la hemos poseído. Como bien solemos decir, la inversión en tangibles produce réditos intangibles. Cuando compramos una obra de arte, tenemos que estudiar personalmente a la persona que la ha realizado, conocer su trayectoria artística, conocer su edad, si es una persona que ha empezado en el mundo del arte hace muy poco o hace mucho, si tiene toda una trayectoria, si tiene otra profesión o se dedica exclusivamente al arte. Muchas veces compramos gente que son jóvenes promesas, pero que en realidad tienen el arte como simplemente un hobby y en un momento dado, por circunstancias familiares o personales, y esto suele ser lamentablemente bastante común en las mujeres, abandonan la profesión artística y se queda completamente truncada y la posible revalorización o el posible consagramiento que podía tener esta obra artística queda totalmente paralizado. Debemos, si es posible, incluso conocerle personalmente, ver qué sensación nos da, ver si este autor o este artista, que puede ser una joven promesa, es alguien realmente que tiene fundamento, que va a perseverar, incluso aunque sea muy bohemio, que tiene visos de seguir adelante con su carrera artística. Si no conocemos de nada al autor, si ni siquiera nos suena su trayectoria, es una inversión completamente a locas. No lo recomiendo en absoluto. 3. Compra piezas de autores que estén representados en museos o colecciones importantes. Efectivamente, el hecho de que un autor esté representado en un museo importante o en una colección de arte privada es una garantía de que en cierta medida su memoria y su trayectoria va a ser conservada y en consecuencia su cotización, porque este aval de estar seleccionado dentro de un museo y dentro de una colección privada es una garantía de que en un futuro su carrera seguirá siendo recordada y preservada y objeto de estudio. Por otro lado, el pertenecer a determinadas colecciones privadas muy potentes o de, por ejemplo, de instituciones privadas como bancos o empresas muy grandes, puede significar que estas propias empresas o estos bancos se van a encargar ellos mismos de promocionar, aunque solamente sea por el propio interés que tienen en que su obra, su fondo, se revalorice, de promocionar a este autor. En concreto, por ejemplo, los que pertenecen a colecciones privadas, como puede ser la colección del BBVA o de la colección del Santander del Centro Botín, eso significa que periódicamente harán exposiciones para revalorizar su fondo. Y si tú tienes autores que pertenecen a estas colecciones, en cierta medida es una garantía de revalorización. Busca artistas consolidados Cuando hablamos de buscar artistas consolidados, efectivamente no nos estamos refiriendo a que compres un Rembrandt o un Goya. Evidentemente, los artistas que pertenecen a la historia del arte, pues muy poquitos estarán capacitados como para comprarlos. Pero sí que necesitamos que el autor, cuando entendemos que esté consolidado, pues que en cierta medida se sepa quién es, que quede reflejado, por ejemplo, tenga cotización en ArtPrice, que entremos en ArtPrice y que haya habido remates en subastas. No que porque sea, por el hecho de ser simplemente una obra que nos gusta, si el autor no es conocido, a la hora de cotizarlo nadie va a pagar por él y a la hora de venderlo va a ser muy difícil que recuperemos nuestro valor. Muchas veces nos viene gente a vender cuadros o que quiere vender cuadros que son muy bonitos, que tienen mucho interés, pero no son de nadie conocido. Es alguien que no ha llegado al mundo, al mercado del arte y en consecuencia no tiene ninguna cotización. Es una mala inversión. Solamente lo podrás disfrutar con los réditos que decimos intangibles, es decir, viéndolo día a día. ¿Qué son los formatos difíciles? Pues nos estamos refiriendo aquí a cuadros excesivamente grandes, esculturas excesivamente voluminosas, excesivamente difíciles de instalar, por ejemplo, o de mantener por su material, por la composición. También incluso excesivamente pequeños, pero es principalmente, el tamaño suele ser un problema cuando es demasiado grande. Evidentemente, si se trata de una obra maestra va a dar igual, si pertenece a un autor muy conocido va a dar igual, pero siempre va a ser más difícil porque objetivamente hay una serie de gente que no va a poder comprarlo. Evidentemente la gente que tiene mucho dinero y que son grandes coleccionistas suelen tener casas más grandes, pero nunca sobra el sitio. Y una determinada obra de gran tamaño siempre es mucho más complicada de vender que una obra de tamaño medio. Tengámoslo en cuenta. Infórmate sobre el galerista o vendedor. Efectivamente, tenemos que saber quién nos está vendiendo en la obra de arte. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que nos vende o que nos transmite en la obra de arte es la que nos asesora. Muchas veces el galerista hace un asesoramiento que realmente solamente tiene en cuenta su interés, el hecho de vender o de promocionar a un determinado artista. Por eso nosotros tendremos primero que examinar al galerista. Tendremos que comprobar cuál es la trayectoria profesional de ese galerista. ¿Ha tenido entre sus expositores a grandes artistas? ¿Los artistas que han empezado con este galerista han llegado lejos? ¿Han sido bien promocionados? ¿Han tenido una carrera? ¿Han acabado en museos? ¿O esta es una persona que siempre tiene las eternas promesas, los eternos jóvenes promesas que no llegan absolutamente a nada? ¿O se dedica a promocionar cuadros que no tienen ningún recorrido, cuadros o obras de arte que no tienen ningún recorrido? Es importante entonces estudiar al galerista, comprobar si realmente tiene una trayectoria profesional interesante y si tiene determinado prestigio. Busca piezas decorativas. Tenemos que tener en cuenta a la hora de que una obra de arte sea una buena inversión que en un momento dado la podemos vender a una persona que no sea especialmente entendida en arte o interesada por el arte, pero que quiera tener una pieza decorativa en su casa. Ya sé que esto desde el punto de vista artístico quizás suene un poco extravagante, pero la realidad es que si estamos estudiando la inversión en arte como una inversión que tiene que producirnos un beneficio, tendremos que buscar cuáles son las piezas que más fácilmente luego vamos a vender y que cuya temática, cuya composición, cuya estructura o cuyo soporte no sea un impedimento para exponerlo dentro de una casa. Siempre habrá gente que tenga mucho dinero, que tenga muchas ganas de decorar a la moda su casa y que pueda comprar una obra que realmente casi ni entiende, pero que bueno, pues está dentro de lo que son los cánones de la decoración de ese momento. Tengamos en cuenta si la pieza puede ser decorativa, puede integrarse fácilmente en las decoraciones de las residencias y las viviendas que están en este momento de moda o si simplemente es algo que no pega absolutamente con nada. Huye de temáticas conflictivas. ¿A qué me refiero temáticas conflictivas? A temáticas que puedan molestar a cierto tipo de gente o a cierto tipo de culturas, es decir, temáticas que sean ofensivas con la religión o que sean manifiestamente sexuales o que sean una exaltación de la violencia o que demuestren el gusto por lo truculento, por lo excesivamente escandaloso. Todo esto puede ser muy llamativo, en un momento dado nos puede hacer incluso que sea una pieza que se revalorice muchísimo, sea metáctiva, pero en general es un problema a la hora de vender. Yo recuerdo el vídeo que hice yo sobre aquel desnudo que compré de Iturrino y que no conseguí venderlo y que me costó muchísimo venderlo simplemente porque era un desnudo y ya hay un sector de público que jamás pondría un desnudo en su casa. Los retratos son algo personal que básicamente tiene un interés para las personas que conocieron al objeto del retrato, al sujeto, al modelo del retrato. Pero para el resto de las personas no tiene especial interés esta temática. Entonces, a no ser que sea evidentemente un gran artista que demuestre una gran habilidad en ese retrato, en esa escultura, representando a alguien o que quizás la persona que sea retratada es alguien muy conocido, muy famoso, en principio hay que esquivar los retratos porque son muy difíciles de vender. Todavía más difíciles de vender si son de un señor de edad que si son de una joven de gran belleza. Esto puede sonar políticamente incorrecto, pero es así. Es decir, nadie quiere poner un señorón allí en su casa y a todo el mundo le puede hacer más gracia poner a alguien muy espectacular, bien vestida, un dibujo o una pintura o una escultura muy amable. Pero en principio, como norma general, los retratos penalizarlos a la baja son difíciles de vender. Y por último, quizás el más importante de todos los consejos que os estoy dando hoy es el de certificar la autenticidad, garantizar la autenticidad. Sobre todo, si la obra es de un artista medianamente conocido, tenemos que asegurarnos de que estamos comprando una pieza auténtica. Y para eso tenemos que tener los pertinentes certificados o expertizaciones por la persona indicada. ¿Qué quiere decir por la persona indicada? Pues que muchos de los autores medianamente reconocidos tienen solamente un experto cuyos certificados son válidos. Es decir, no vale que lo certifique el catedrático de Bellas Artes, de no sé dónde, por muy importante que sea la universidad, si no es la persona reconocida en ese artista. Es decir, todos los pintores que tienen mediadamente una trayectoria conocida o que han alcanzado cierto renombre y que están en determinadas colecciones necesitan de un concreto expertizador. No vale que lo certifique cualquiera. Y por otro lado, las obras que estén sin firmar siempre son mucho más complicadas de expertizar y de certificar. Porque nadie puede garantizar expresamente, a no ser que haya alguna circunstancia especial, histórica, o haya quedado reflejado en algún medio de comunicación, que esa obra realmente pertenece a ese autor. Luego, escapad siempre de las obras que no estén firmadas o que no estén señalizadas de alguna forma con una marca de que pertenecen a ese autor concreto en el que queremos invertir. Bien, pues estos son los 10 consejos para invertir en obras de arte. He de deciros que muchos de ellos son discutibles, que podéis estar de acuerdo o no, y podéis comentarlo en los comentarios, en la sección de comentarios, estaremos encantados de debatirlos. Y sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo, que espero sea lo antes posible.